¿Cómo está? Mire que le andamos entregando su paquete mucho cariño que le mandé el comandante hoy ya está Está ahí la costa ahí Pero me vinieron y la saludaron, ¿verdad? Sí Ya saben que este es obra de nuestro buen gobierno, ¿verdad? Aquí le hacemos arrepentir, entonces, un momentito Bueno Correcto � exclusivamente Adulto El un 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 el un